Luciana, ¿hoy es día dónde nos encontramos? Hola Isaac, el día de hoy nos encontramos en el Parque de las Leyendas. Acompáñenos a esta aventura. Rock Lovers, estamos en la zona de la selva. Acompáñenos a disfrutar de este lindo recorrido que haremos en el Parque de las Leyendas. Visitamos el felinario donde ubicamos a los leones, tigres, pumas y leopardos, que estén en un ambiente natural y amplio, donde pueden trasladarse de forma cómoda. Está cercado por murallas, rejas y lunas para poder apreciar mejor a estos animalitos. El video completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Luciana Rufilú and Family. ¡Corran a verlo!